Jennifer López estará en Super Bowl Comercial, junto a Ben Affleck. El espectáculo de la intérprete de Let's Get Loud, junto a Shakira, es uno de los más recordados en la historia del evento deportivo. Uno de los que más mueve la economía de los Estados Unidos. Vea también, Super Bowl, por qué famosa latina no quiso cantar con Shakira y Jennifer López. Sin embargo, para el 2023, JLV volverá a aparecer, pero en los anuncios de medio tiempo. Que este año tendrán la tarifa más cara en la historia del Super Bowl, indicó People. La diva del bronze y su esposo, que se volvieron virales por un momento que vivieron en los Grammy. Protagonizan un comercial de Dunkin' que se presentará en medio de la final de la NFL, de acuerdo con People en español. Vea también, boletos para Super Bowl están por las nubes, el más barato no baja de 22 millones de dólares. La marca que es la favorita de Affleck, según el medio hizo la siguiente publicación de expectativa anunciando que algo pasará el 12 de febrero, día del Super Bowl. Aunque la empresa no adelantó de qué se tratará el comercial, el portal indicó que se grabó en el barrio Medford, ahí se le vio al actor. Que tiene una enfermedad por la que se queda dormido en cualquier party, utilizando un visor que llevan los empleados de Dunkin'. ¡Gracias! ¡Gracias!